Buenas, bienvenidos a la presentación de vuestro nuevo canal dedicado al bonsai. En este canal os enseñaremos un poco de historia sobre el bonsai, cómo hacer un bonsai, las técnicas de cultivo, de riego, tipos de herramientas, alambrados, trasplantes, abonados, tipos de macetas, la poda del bonsai, injertos, sustratos, etc. Aquí tenéis algunos tipos de alambre, un tipo de sustrato, tamaño grueso, tamaño mediano, el bonsai que os enseñé antes, algunas herramientas y una maceta que utilizaremos para un próximo trasplante. Este vídeo será un poco corto porque es el comienzo, una presentación básica, rápida. Poco a poco iremos incluyendo otros vídeos, el siguiente vídeo hablará un poco sobre la historia del bonsai. En otros vídeos posteriores a este os enseñaré también mi colección de bonsais. aquí tengo uno que es un ficus que no está todavía ni trasplantado, se ha alambrado un poco pero necesita una poda estructural porque lo necesita, ya lleva mucho tiempo en esta maceta. y os enseñaré en otro vídeo cómo trasplantarlo, poda, le haremos algún que otro injerto de ramas que le faltan, etc. Por aquí tengo otro que se ha hecho un micro bonsai, digamos. Lleva aproximadamente 10 días aquí, es provisional y luego lo pasaremos a una maceta de cerámica, le echaremos su sustrato porque ahora mismo lo que tiene es mantillo. Por aquí tengo otro que creo que es de momento el más antiguo, es una portulacaria, aproximadamente puede tener unos 15 o 20 años. También necesita un trasplante, necesita una maceta de bonsai, porque esto es una maceta de cultivo o entrenamiento. Y ya por último para terminar os presento al mismo tiempo la tienda online donde podréis encontrar todo tipo de productos para vuestro bonsai. El vídeo lo encontraréis en la descripción del vídeo. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos aprendiendo, dadle like y no olvidéis suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo de Ouro Bonsai. Un saludo.